Baila morena la moneda de puerto rico te cela por ti se pelea por la noche tela tu cuerpo desea pero si ellos supieran desde que llegaste a mi mi vida no es igual si desde que llegaste a mi mi vida no es igual si hay amor también amor no te vayas hay amor sube la mano arriba en este momento que llego el partido venga que yo la llaman y baila venga que yo la llaman y baila venga que yo la llaman y baila venga la mirada que ve venga 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 sin ti no soy nada sabes que sin ti yo no soy nada y desde que te enví a la entrada y yo se que te enví desde un principio que estas acostumbrada y me castigas al ser de bailar no te pares no pares con nada y la lleve a la cama fué tan especial que no sé cómo se llama Y no dice como jugo con su cuerpo Y hoy, 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 hoy Sube la mano, sube la mano, sube la mano Mi cama a la llama La conoce una noche La lleve a la cama Fue tan especial que no sé Sube la mano, ahí, sube la mano Y no dice como jugo con su cuerpo Y hoy, 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 hoy Mi cama a la llave Sube la mano arriba Fue tan especial que no sé Si, hoy, 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 hoy Mi cama a la llave Fue tan especial que no sé Si, hoy, hoy, hoy Mi cama a la llave 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 Ay, 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 mi cama va a ir a ir a ir El pato